El día de hoy discutimos un dictamen fundamental y que aunque bienvenido, debemos reconocer que llega tarde a la realidad mexicana. Han transcurrido más de 200 años, los pueblos indígenas en México han tenido que vivir en la interna contradicción, de ser enaltecidos simbólicamente y en los discursos, pero han vivido con su dignidad vulnerada, discriminados y relegados en los hechos, en todos los aspectos de su vida. No se diga nuestra tercera raíz, la afromexicana, que ha sido ignorada y negada. Parece contradictorio, pero en nuestra realidad diaria que vivimos en un país que enaltece nuestros orígenes indígenas, su cultura y su conexión con la madre tierra y sus recursos naturales, pero deja de lado a las personas que son parte de las comunidades, pueblos ancestrales y que viven y conviven con nosotras, nosotros en el presente. Es por ello que damos la bienvenida a la iniciativa recibida y al dictamen presentado, porque es urgente corregir esta falta de reconocimiento, esas contradicciones e injusticias. Darle a los pueblos indígenas y afromexicanos el reconocimiento que se merecen. Pero más importante aún, las garantías para una vida plena y digna en nuestro país. En Movimiento Ciudadano votaremos a favor, porque estamos convencidos y convencidas de que México necesita avanzar hacia una nación que realmente reconozca en su pluralidad y su diversidad, su mayor fortaleza y que está avanzando por dejar atrás esquemas racistas, clasistas y excluyentes que han marcado profundamente a nuestro país. Sin embargo, debemos señalar que si vamos a hablar y discutir sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, debemos hacerlo en serio. No podemos ignorar la diversidad multidimensional e interseccional de nuestras comunidades y pueblos indígenas y personas afrodescendientes, como es ser una persona LGBTI, vivir con discapacidad, ser mujer, ser niña, ser joven, adulta mayor, etc. Asumir que todas somos iguales en dignidad y derechos. La inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes a la vida nacional debe de ser plena. No solamente que sea reconocimiento en papel, sino que sea además una garantía de acceso a la justicia y desarrollar el proyecto de vida pleno, respetar su cosmovisión, sus recursos naturales y su territorio. Debemos garantizar que se respete su derecho a la tierra y recursos que les han percenecido ancestralmente y que tanto se los han querido arrebatar. Debemos plantearnos esquemas de justicia transicional que se preocupen realmente por resarcir los daños del pasado y garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir para que las generaciones de niñas, niños y las juventudes indígenas y afromexicanas tengan un futuro digno, justo y en paz. Debemos garantizar un acceso a la justicia eficaz, eficiente e incluyente, que tenga presente todas las necesidades y particularidades para el acceso a la justicia, no que sea una carrera de obstáculos que vulnere los derechos fundamentales. Me refiero a cuestiones tan sencillas como es contar con un entérprete para que pueda presentarse una queja, una denuncia o defenderse ante fiscalías o juzgados. Y también debemos mencionar que la inclusión se tiene que hacer con una perspectiva amplia y de género, que incluya de manera muy fuerte y decidida las garantías de los derechos de las mujeres y niñas indígenas, que son uno de los grupos de mayor vulnerabilidad en nuestro país. Si tomamos todo esto en cuenta y nos atrevemos a plantear una reforma con inclusión en serio, estoy segura de que comenzaremos a avanzar en la ruta correcta para reconocernos y asumirnos como lo que siempre hemos sido, un país orgulloso, respetuoso de su diversidad, su historia y que enorgullece enorgullece de su pasado y defiende la dignidad y derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en el presente. Con ello se podrá brindar la justicia a miles de personas indígenas y afrodescendientes que les ha sido arrebatado sus recursos, su historia, su lengua, niñas y mujeres que han sido violentadas, asesinadas, discriminadas, personas con discapacidad que tienen que sortear dificultades a diario para poder tener un plan de vida pleno, incluyendo también a las personas LGBTI que también son asesinadas, porque también son parte, todas ellas, de los pueblos indígenas y afromexicanos. Es cuanto.